Agencia Informativa UDEM Pero si todos jalamos para ese lado y todos hacemos, tenemos una cultura de legalidad bien puesta, es posible que podamos mover este país de otra manera. Todos los mexicanos hacen lo que tienen que hacer, como el alemán. Tienen una potencia. Lo que nos falta es cultura. Nos falta comportarnos mejor. Agencia Informativa UDEM Agencia Informativa UDEM